Es que no, si me das pelucada, pelucada está usted. Como si estuviera peñado. Vean, me encargo la copela. Bueno, comé pues uno. Saludos para la cámara. Saludos para la cámara. Hemos llegado a Nantes. Charcutería. Mira, miren las cabezas que hay aquí en la pared. Todas bonitas. La decoración, la lámpara. Mira, miren las cabezas que hay aquí en la pared. La pared. Seguimos recorriendo los caminos de Nantes. Aquí estoy con este par de chicas que me acompañan. Es hermosísimo. ¿Petite? ¿Y qué es petite? Pequeño. Pequeña tienda. ¿Y cómo me digas vos? Que no sabe tampoco. No, no, hay que ir a ver igual. Está haciendo frío, pero está soportable. Es soportable. Yo tampoco. nantes un segredo no lo hace irse a ir vea, en aquí veréis Es que es la frahuela. Sí. Es la frahuela. Es que es el marco. Está bien. Está bien. Está bien. Estaba que el marco ya la cera. Estaba que el marco ya sufrir el pan. Vamos a comer un marco en el barco. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! TNC de allá es Tiene tres pistas Viendo la línea verde, miren la callecita por donde nos acabamos de meter Son las seis y algo, seis y cuarenta Y está totalmente de noche Esta calle está como tenebrosa pero había que seguir la línea verde Estamos en antes Ahí va Alicia que se sigue mojando el cabello Que no hace caso Ahí está mujer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!